Yo necesito un tema El control de Rosario Cell Quien en una mamãe No se pierde el Thor No se pierde el punterio No se pierde el culero No se pierde la jugada La nueva amãe No se pierde elüberón Tierra de la diva No se pierde el culero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video